Saludos, Tolkien Tachis. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la compañía de Thorin, pero no de su viaje a Erebor y su misión exitosa, sino de qué fue de ellos después de la guerra. Mezando por Thorin, Escudo de Roble murió después de terminar la batalla de los cinco ejércitos. Pudo ver cómo su misión tuvo éxito, habló con Bilbo, y ambos hablaron brevemente antes de que Thorin falleciese. Bilbo incó una rodilla, ahogado por la pena. Adiós, rey bajo la montaña. Es esta una amarga aventura, si hay terminada así, y ni una montaña de oro podría enmendarla. Con todo, me alegro de haber compartido tus peligros. Esto ha sido más de lo que cualquier bolsón hubiera podido merecer. No, dijo Thorin, hay en ti muchas virtudes, que tú mismo ignoras. Hijo del bondadoso oeste, algo de coraje y algo de sabiduría, mezclados con mesura. Si muchos de nosotros dieran más valor a la comida, la alegría y las canciones, que al oro, atesorado, este sería un mundo más feliz. Pero triste o alegre, ahora he de abandonarlo. Adiós. Y así murió Thorin, rey bajo la montaña. Fue enterrado en un funeral digno de un rey en la montaña de Erebor, junto con la piedra del arca, y Thranduil dejó la espada de Orcrist sobre su tumba. Ahí descansa Thorin, hijo de Thror, hijo de Thraen, y se dice que Orcrist se ilumina cuando hay enemigos cerca, y por ese motivo Erebor nunca puede ser atacado por sorpresa. Valin después de la guerra visitó a Bilbo en varias ocasiones, junto con Gandalf, pero su viaje aún no había terminado. Animado por recuperar la montaña de manos de Smaug, Valin intentó una hazaña aún mayor. Y años más tarde, se encargaría de llevar a Moria a un grupo de enanos, para recuperar la antigua mansión de los enanos de Durin. Consiguió crear una colonia y se convirtió en señor de Moria. Esta colonia prosperó durante algunos años, hasta que finalmente Valin fue tomado por sorpresa, y murió a manos de un arquero orco. Valin, hijo de Fundin, fue enterrado en la Cámara de Mazarbul. Suya es la tumba, que se encuentra en la Comunidad del Anillo, y la que llora Gimli. Dualin no siguió a su hermano Valin, en su intento de recuperar Moria. Cuando Dain II subió al trono, fue generoso con los enanos de la compañía, y estos consiguieron grandes riquezas tras la guerra. Se supone que había participado en la Guerra del Norte, y fue el más longevo de los enanos conocidos, viviendo hasta el 91 de la Cuarta Edad, siendo el último miembro de la compañía de Thorin en fallecer. Oin tomó parte del intento de recuperar Moria, dirigido por Valin. Tras la muerte de este intentó encontrar una salida, pero acabó siendo asesinado por el Guardián del Lago. Gloin estuvo bajo las órdenes de Dain II, y fue enviado a Rivendell junto con su hijo Gimli. Cuando Sauron contactó con el rey enano para sacar información sobre Bilbo y el Anillo. Participó en el concilio de Elrond, y posiblemente participó también en la Guerra del Norte. Tras la guerra, pudo haber ido con Gimli a las cavernas centelleantes, de las cuales Gimli se convirtió en señor. Bombur se devolvió tremendamente rico tras la guerra, y engordó tanto que para moverse se necesitaba la fuerza de seis enanos jóvenes. Bifur consiguió riquezas después de la guerra, y asentado en Erebor, pudo haber participado en la Guerra del Norte. Bofur también consiguió riquezas, asentó en Erebor, y pudo haber participado en la Guerra del Norte. Dori, igual que los anteriores, consiguió de Dain grandes riquezas tras la guerra, se asentó en Erebor, y pudo haber luchado también en la Guerra del Norte. Nori, igual que su hermano Dori, vivió en Erebor, cómodamente con las riquezas obtenidas hasta recuperar la montaña, y pudo haber participado en la Guerra del Norte. Fili murió durante la Guerra de los Cinco Ejércitos, por defender el cuerpo de Thorin, y muy probablemente fue enterrado bajo la montaña, junto a su tío y su hermano. Kili murió junto a su hermano, defendiendo el cuerpo de su tío. Con la muerte de los hermanos, se extinguió la línea de Thoror, y el trono pasó a Dain, que se convirtió en rey de Erebor, con el nombre de Dain II. Orif fue el último de los enanos de la compañía de Thorin, de los que fueron posteriormente a Moria en morir. Tras la muerte de Balin, se encerró con los últimos supervivientes en la Cámara de Mazarbul, donde escribió las últimas páginas del libro de Mazarbul, antes de enfrentar su última batalla. Defendiendo el lugar donde descansaba su señor y amigo Balin, y con la esperanza de que alguien conocía su historia. Pese a que los enanos tienen una longevidad mucho mayor que la de un humano normal, ni Dualin, siendo el más longevo, pudo ver finalmente como su pueblo regresaba a su hogar ancestral, guiados por su líder Durin VII. Por lo tanto, independientemente de la fecha de muerte de alguno de ellos, que se desconoce, con la muerte de Dualin en el año 91, de la cuarta edad, se pone fin a la compañía de Thorin Escudo de Roble. Nada más que decir, espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios si queréis algún vídeo más sobre el oro y el diseño de los anillos, dadle a like y suscribiros. Hasta la próxima, y adiós.